Maegoban en familia, espero que se encuentren bien, soy su tío Chucky, la última semana no subí ningún video por temáticas de vacaciones, o mejor dicho por cuestión de vacaciones, espero que se encuentren bien, hayan tenido una excelente navidad y la hayan pasado con sus seres queridos, esa nueva historia es dedicada a todos mis amigos, espero que les guste, comenzamos. Cuentan que el alma de una mujer joven se había perdido, esta había sido víctima de brujería, pues ella enfermó y nunca la hallaron la causa de su enfermedad, por más que los doctores hicieran exámenes no dieron con ningún diagnóstico, la joven quien tenía por nombre Luciana murió a la edad de 28 años, un hombre enamorado supuestamente, la embrujó al verse rechazado, Luciana era una mujer muy hermosa y de buena familia, su madre todas las noches rezaba por el alma de su hija, ella decía verla, que se le aparecía por las noches pidiendo que no dejara de rezar, pues en el lugar donde se encontraba había demonios que la torturaban y que con sus rezos parecía abrirse una puerta que radiaba una luz potente, la rogaba que no se detuviera de rezar hasta que esa puerta estuviera completamente abierta para ella poder huir. Luciana lloraba de agonía y pedía clemencia pero los demonios solo se reían, pero había uno que le lastimaba lo menos posible, ella poco a poco se le fue acercando para ganar su confianza, el demonio que tenía por nombre Fakfa, parecía impresionarle la belleza de Luciana, con el tiempo fue haciendo que los demás se fueran apartando de ella y ya no sufrirá tanto, Luciana había ganado su confianza hasta ganárselo como amigo, Fakfa fue disminuyendo su agonía, mientras que ella lo enamoraba con sus cuentos de fantasía, sus bromas y chistes sin sentido, aquella puerta estaba un poco más abierta gracias a las oraciones de su madre, Luciana podía ver eso pero no le comentaba nada a Fakfa, llegó un momento en que solo Fakfa se quedó con ella, Luciana ya no sufría, es más, parecía más placentera su estadía por el infierno, estaba segura de que Fakfa la amaba, ella parecía amarlo también, pues después de tantas pláticas, bromas y chistes, se acercaba un tanto que ella llegó a darle un beso, Fakfa no podía estar más enamorado, conoció el sentimiento del amor, llegó hasta el punto de curar sus heridas con sus manos y boca, Luciana sonreía y dejó de aparecérsela a su madre, era tanta su felicidad que parecía no querer irse, pero ella y Fakfa no contaban con que el rey de las tinieblas, Satanás se daría cuenta, mandó a llamar a Fakfa y dio orden de que los demonios torturaran a él con látigo y cuchillos, introduciendo estos una y otra vez sin descanso, Luciana cuando ya no vio a Fakfa sino a los demonios que se habían ido a regresar, cuando ella comenzó a suplicar de nuevo clemencia, aquella puerta parecía que le faltaba poco para cerrarse, ella les preguntaba por Fakfa pero no había respuesta, hasta que un día uno de los demonios le dijo que Fakfa iba a ser crucificado, Luciana comenzó a llorar y pidió que no le hicieran daño, Satanás se dio cuenta del amor que sentían ambos, armó un plan con el fin de probar su amor, platicó con Fakfa y le dijo que le iba a dar otra oportunidad, que volvería con Luciana pero tenía que torturarla sino él sería sacrificado y destruido, luego de eso habló con Luciana, fue extensa la plática y propuso algo muy tentador, Luciana ya se había fijado que aquella puerta ya le faltaba muy poco para cerrarse y tenía que salir de ahí acomodir al lugar, dejando su amor atrás, cuando llegó el día en que se encontraron de nuevo, Luciana y Fakfa se abrazaron y besaron, él la dijo con lágrimas que tenía que lastimarla, si no sería destruido, Luciana comenzó a llorar y le pidió perdón, ella no quería que él sufriera, ella le pidió que huyeran, le mostró la puerta que daba la salida de ese lugar, era tan grande el amor que sentía Fakfa por ella que de inmediato aceptó, comenzaron a planear cómo caminaba hacia la puerta sin que nadie los fuera a ver, los demonios que la torturaban habían desaparecido por un momento, Luciana le dijo que esa era la oportunidad, empezaron a caminar a la puerta tomados de la mano, Fakfa sonreía y parecía feliz de irse con ella, mientras que Luciana comenzaron a agujársele los ojos, soltó su mano y le clavó un cuchillo directo al corazón, no una, sino varias veces hasta que éste cayera al suelo, Fakfa cayó arrodillado y lloró con dolor, pues el amor de su vida lo había traicionado, en eso el diablo se desapareció, se carcajeó y con burla le dijo, iluso creíste que te amaba, mira nada más, pudo más sus ganas de salir de este lugar que tu asqueroso amor, hice un trato con ella, la dejaba ir si te destruía a ti, Fakfa herido cayó al suelo con su vista fija hacia Luciana, su cara empapada de lágrimas mientras agonizaba, Satanás se le acercó y le dio la estocada final, destruyéndolo completamente hasta hacer los cenizas, luego miró a Luciana, él se sonrió hasta que se empezó a carcajear, Luciana entonces miró hacia la puerta y ésta estaba cerrada, con angustia miró a Satanás y le dijo que tenía que dejarla salir, pues ése había sido el trato Satanás volvió a burlarse de ella y le dijo, tú misma hiciste que esa puerta se cerrara, tu corazón no es bueno, perteneces a este lugar el cielo no acepta traicioneros y mentirosos, y tú traicionaste a Fakfa y le mentiste, Luciana entonces le dijo, me tendiste una trampa, Satanás empezó a reír y le dijo nuevamente, no, tú actuaste conforme a lo que hay en tu corazón, Fakfa siendo un demonio llegó a enamorarse de ti, y tú que aparentabas ser buena, nunca lo amaste ahora sin él, en el infierno, sufrirás como todas las almas que hay aquí a Fakfa, le dio de muerte el amor que sentía por ti ahora sufrirás, por no haber valorado aquel amor que Fakfa, te ofreció sin condición a Fakfa, te ofreció sin condición